Te quiero contar sobre los 10 productos que sí conviene comprar en Amazon con la tarifa plana de 5 dólares y te prometo que es el último video que hablo sobre el tema porque el tema ya me hartó. Voy a hacer uno cuando me llegue la compra y listo. Chao con el tema Amazon. Mira, producto número 1, freidora de aire marca Ninja. Lo vas a ver en Amazon, lo vas a poder conseguir por 181 dólares. En Argentina el mismo producto, el mismo modelo lo vas a ver en 630 mil pesos. Pero aclaro, y esto te lo aclaro yo, no te recomiendo comprar una freidora de aire. En su lugar, comprate un buen horno por convección. Te va a servir mucho más, tiene más capacidad y es mucho más práctico. Producto número 2, zapatillas marca Columbia. Las vas a ver en Amazon desde los 100 dólares. Y en Argentina estas mismas zapatillas, mismo modelo, misma marca, no bajan de los 200 mil pesos. Producto número 3, monitores para computadoras marca Bilbo. Lo vas a ver en Amazon desde los 117 dólares. Y en Argentina no bajan del millón 100, millón 200 mil pesos. Producto número 4, tostadora SMG. En Amazon lo vas a ver desde los 300 dólares, 340 dólares. Y en Argentina no bajan de los 640 mil pesos. Producto número 5, juguete cookie, sobran un mágico. Es un juguete viral que lo vas a ver en TikTok, que es para cocinar unos peluches. En Argentina lo vas a ver a partir de los 150 mil pesos. En Amazon lo vas a encontrar por 66 dólares. Producto número 6, tablet Lenovo. En Amazon 315 dólares. En Argentina 615 mil pesos. Producto número 7, aspiradores inteligentes. Puedes conseguir aspiradores inteligentes en Amazon desde 180 dólares. Producto número 8, mini heladeras. En Amazon podes conseguir mini heladeras por 178 dólares. Producto número 9, mochilas tipo carry o tipo para llevar la notebook o las computadoras. Las podes conseguir en Amazon desde 34 dólares. Y producto número 10, te recomiendo comprar cualquier cosa que veas que no la podés conseguir acá. Cualquier cosa que veas en Amazon que no la podés conseguir en Argentina. Salga lo que salga, te va a convenir comprarla siempre. Si tenés alguna duda sobre la tarifa plana, sobre la página, sobre Amazon, me lo dejas en comentarios. Seguime porque ni bien me llegue la compra que hice antes ayer, voy a subir el video. Y cualquier cosa, cualquier duda sobre cualquiera de mis videos y mi contenido, me lo dejas en comentarios que con gusto te doy una mano. Saludos. Chau.